Bien, hoy abrí el programa con un tema realmente difícil porque estamos hablando de un ex presidente, hasta hace meses dirigía los destinos, o al menos intentaba dirigir los destinos de la Argentina y formalmente era el presidente. Y hoy los rumores fueron increyendo, no solamente por el tema que Lucía Salinas, periodista de Clarín, empezó a aportar a poner en el Vox Populi, en las últimas horas, que tiene que ver con ahora la declaración formal ante la justicia y ante el Colini que hizo la ex primera dama Fabiola Yáñez. En las últimas horas también hubo rumores muy fuertes, inclusive sobre decisiones extremas por una depresión extrema de Alberto Fernández. Vamos a ver qué sabe Lucía, que es un poco la periodista que puso todo esto en el Vox Populi, como dije recién. Lucía Salinas, un gusto, soy Adrián Noriega, estamos en Nacional, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para vos y para la audiencia también. Gracias Lucía. Bueno, ¿podemos hacer un recuento de las últimas horas hasta llegar en base a lo que vos tenés ahora, si es lo mismo que tengo yo, de rumores y demás? Bueno, tratemos de corrernos de la palabra rumores, ¿no? Sino de los hechos concretos, que es lo que ya Fabiola Yáñez ha judicializado y ha formalizado ante la justicia penal, que es haber sido víctima de violencia cometida en su condición de mujer por parte de quien en su momento fue presidente de la Nación, nada más ni nada menos que Alberto Fernández. En ese marco, lo que ahora se espera en la justicia federal penal es una ampliación de sus dichos, porque lo que ocurrió ayer fue la manifestación de la decisión de la ex primera dama de formalizar la denuncia penal, de pedir que estos hechos sean investigados y ahora la instancia siguiente va a ser su testimonio y las pruebas que ella sostiene tener para aportar a esta causa y sostener su acusación, porque ella en un estado bajo juramento, como lo es en el caso de esta denuncia que erradicó ante el juez Julián Arcolini, lo que se le explicó, que en esa condición ella debe ahora aportar las pruebas, ampliar su declaración, dar precisiones sobre los hechos de violencia que le atribuye al expresidente. Lucía, ¿y en las próximas horas va a volver a declarar desde España vía Zoom y se pueden presentar las pruebas desde ahí, digamos, mandar fotos o no sé qué tendrá de pruebas? Todavía no está determinado en qué momento va a declarar ella, va a ser un momento en el que ella está en las mejores condiciones emocionales para hacerlo. Ayer estaba profundamente conmovida y agobiada por toda la situación, manifestó estar siendo víctima de terrorismo psicológico, fue su expresión, dijo que el expresidente la atosigaba, la hostigaba diariamente, que ella no aguantaba más y que en función de ese cansancio que sufría ante este comportamiento de Alberto Fernández, es que había decidido denunciarlo finalmente. Con lo cual, cuando ella esté en condiciones de poder declarar, la fiscalía a cargo de Carlos Rívolo le tomará testimonio al respecto. Y hacia el expresidente ya hay una medida de no poder salir del país, la justicia ya le determinó algún tipo de perimetral, que creo que ella había pedido eso, ¿verdad? La justicia lo que tomó, hay dos cuestiones allí, todavía falta determinar el fuero de esta causa, es decir, si va a continuar en el fuero federal penal o solo va a quedar en el penal ordinario, y si queda en el fuero federal penal, si seguirá en Comodoro Pío, si irá a San Isidro, que es el juzgado que tiene jurisdicción sobre la Quinta de Olivos. Pero en ese marco, y entendiendo la gravedad de la situación y la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra Fabiola Yañez, el juez Ercolini tomó una serie de medidas precautorias, entre ellas una prohibición de salida del país para Alberto Fernández, porque Fabiola Yañez se encuentra en España, radicada en la ciudad de Madrid, y además también le prohibieron acercamiento físico en un perímetro de 500 metros, y todo tipo de contacto a través de cualquier dispositivo electrónico, no puede comunicarse con ella bajo ningún tipo de aspecto. La otra decisión que se tomó por pedido de Fabiola Yañez fue un cambio, un relevo en la custodia que ella tenía, porque aseguró que eran personas de confianza de la custodia del expresidente. Esas son las primeras medidas que se adoptaron, todas tendientes a resguardar a la víctima en esta causa, que la única es Fabiola Yañez, claramente. Lucía, ¿qué se sabe de los golpes que le habría propinado Alberto Fernández a su ex mujer? ¿Hablan de en la Quinta de Olivos como uno de los lugares? ¿Esto lo declaró la propia Yañez? Ella no declaró, ella todavía no declaró, ella, repito, lo único que manifestó ayer fue su deseo de que se desarchive el legajo privado, el legajo reservado, e iniciar la acción penal contra Alberto Fernández, dijo que tiene pruebas, que las va a aportar, que va a brindar detalles, y eso es lo próximo que está esperando la justicia. Lo otro fue una conversación que ella mantuvo con el abogado Juan Pablo Fioro de Velo, que la ha representado en distintas causas, en distintos expedientes, incluso en los que se planteó que Fabiola Yañez era víctima de hostigamiento. Esto nunca ha hecho cometido por parte de Alberto Fernández. Es la primera vez que se encuentra en esta situación, habiendo sido asesor de Alberto Fernández, pero abogado formalmente de Fabiola Yañez. El abogado pretende continuar con la representación de la ex primera dama, y lo único que ella le manifestó a él es que habría sido golpeada en reiteradas ocasiones y que ella tenía pruebas al respecto. Todo eso es lo que se espera que aporte en el marco de la causa penal. Ah, pero ella dijo que en varias ocasiones había sido golpeada, ¿eso lo dijo ella? Eso lo dijo a su abogado, no lo dijo en el marco de la causa. Lucía, y en las últimas horas hay un rumor muy fuerte, te digo porque también en medios donde vos trabajás, en radios y demás, se ha comentado, yo también lo comenté, que Alberto Fernández estaría bajo una situación de un encuadro depresivo extremo, que habría intentado cosas extremas con su vida, que hubo gente que recibió como WhatsApp de despedida, no sé. Vale, ¿tenés algo vos de esto? No, absolutamente nada, y te repito, yo me circunscribo a lo que se escribe dentro del expediente judicial, a la información que está judicializada en el marco de esta situación, que me parece que el foco correcto es ponerlo sobre la única víctima que es Fabiola Ayala. Volvemos a ese punto, y está muy bien, y Fabiola va a volver a declarar. No sé, vos sabés cómo es el procedimiento, digo, si es una persona que está vulnerable, creo que está acompañada por la madre allá, pero también habría que velar por eso. ¿Cabe la posibilidad de que se venga a la Argentina y que declare aquí y no seguir haciéndolo por su...? No se sabe, esa es una decisión que va a tomar la Fiscalía, el Ministerio Público Fiscal además tiene organismos, tiene áreas más bien especializadas en este tipo de casos que es posiblemente a las cuales se les dé intervención para brindarle todo tipo de contención a Fabiola Yáñez, pero esas son todas decisiones que tiene que tomar en este momento el fiscal Carlos Rívolo. No, porque pensaba también es una mujer que en este tiempo, digamos, es una madre con un hijo muy pequeño, no sé qué sustento tenga para poder sobrevivir, si su expareja, el expresidente, llegó a agredirla y esto lo comprueba la justicia, también puede ser que la agresión venga por un tema económico de no darle plata concretamente, digo, hay que ver quién la asiste también, hay que ponerse con empatía, digo, en lugar de una mujer que está en esta situación, ¿no? Bueno, todo eso lo irá viendo, repito, la justicia en el marco de esta causa, en la medida que ella declara, aporte las pruebas y se vaya conociendo en detalle su situación actual. ¿Vos lo conociste personalmente, Alberto Fernández? ¿Lo trataste? Como periodista en algunas ocasiones. No sé, siempre sorprenden estas cosas, ¿no? Va, yo nunca lo traté tanto a Alberto Fernández, pero la verdad es que una cosa es una mala gestión o tener inconvenientes de decisiones políticas y demás, y otra es este tipo de agresiones, ¿no? A mí en algún punto me sorprendió. Yo me voy a abstener de hacer comentarios personales, entenderás, porque es una situación absolutamente delicada, repito, la única víctima es Fabiola Yáñez, la responsabilidad para echar luz sobre esta situación está en manos de la justicia y la responsabilidad que le atribuyan a Alberto Fernández también será una decisión judicial. Totalmente. Me parece que es el marco en el que uno puede ni siquiera emitir opinión, me parece, sino más bien en analizar los hechos que se van incorporando a la causa, que me parece la forma más cauta de abordar un tema tan complejo y tan delicado, porque no solo estamos hablando de un caso de violencia de género, de una madre con un niño muy pequeño, sino también del lugar donde se podrían haber cometido estos hechos y las personas implicadas, nada más ni nada menos, que de corroborarse estamos hablando de un presidente de la Nación. Sin duda. Lucía Salinas, un placer charlar contigo, te agradezco el trabajo y el haber conversado un ratito con nosotros. Un abrazo grande, hasta luego. Lucía Salinas, periodista del diario Clarín. Hola amigos, hoy es un gran día. Soy Serafo Dengra y métale con todo. Deporte, vida sana, musculen. Y después recomiendo ver una buena peli. Cines Multiplex, los mejores cines. Vamos con todo. En Cines Multiplex te esperamos todos los días con una promo de precios bajos y amigables. Más info en multiplex.com.ar. Vení a Multiplex. Vení a ver tus películas preferidas.